Elena Reigadas, conoce a la mejor chef de Lende World's 50 Best Restaurants Mujer. En México es conocida por su restaurante Rosetta y su panadería homónima, pero Elena Reigadas fue recientemente destacada a nivel mundial como la mejor chef del mundo en la prestigiosa competencia internacional de World's 50 Best Restaurants. El certamen es organizado por empresa británica William Ray Business Media y se celebra anualmente desde 2011. Además, no solo premia a los mejores restaurantes a nivel global, sino que también reconoce a las destacadas mujeres que lideran la alta cocina en todo el orbe. Precisamente en las últimas tres ediciones de este exclusivo concurso femenino, las ganadoras fueron chefs de América Latina. En 2021 el premio fue para la peruana Pilla León. En 2022 fue para la colombiana Leo Espinoza y ahora, en el año 2023, Elena Reigadas, se convierte en la segunda mexicana en ser reconocida como la mejor chef del mundo. Este premio no es casual, ya que desde hace un tiempo su restaurante Rosetta, está posicionado como uno de los destinos culinarios más populares de la Ciudad de México. Atrayendo tanto a los comensales locales como a los visitantes extranjeros. Y no solo por sus platos. Tal ha sido el éxito del pan de este local que Elena se vio obligada por sus clientes a abrir una panadería homónima a las cercanías. Ahora bien, estos no son los únicos emprendimientos de la chef, ella también es responsable de otros tres restaurantes. Lardo, Café Nini y Bella Aurora, que ofrecen propuestas culinarias más informales. La historia de quien es actualmente la mejor chef del mundo es bastante singular. Cuando entró a la universidad todo indicaba que se dedicaría a la literatura. Fue así como optó por estudiar letras inglesas en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México. No obstante, como suele suceder en muchas ocasiones, la pasión y el amor por la cocina se impusieron en el corazón de Elena.